¡Hola! ¡Tiempo! 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 Usted paga el servicio de Zagwapac y consigue su factura en la página web de la cooperativa. Con su código de asociado y su carné de identidad, usted ingresa, se informa, registra, descarga sus facturas, ahorre tiempo y evite ese trámites. Zagwapac hizo innovación informática para ofrecerle a usted un mejor servicio. ¡Cooperándonos! Zagwapac, el agua de todos.